hola hola que tal mi gente yo soy Alejo en la mano sean bienvenidos todos a un nuevo vídeo sobre en este caso por supuesto fórmula 1 mobile ryzen pues si mi gente aquí quiero enseñarles este modo que hay que por supuesto que esta nueva actualización que está es de lo mejor que han actualizado sinceramente una de las mejores actualizaciones porque han agregado bastantes cositas nuevas luego le haré un vídeo de las cositas que han incorporado a este juego que cada vez está mejorando aún más y me alegro muchísimo y bueno ahora estoy completando estos estos tres desafíos que agregaron que es con leclerc carlos sainz y con hamilton por último y este que os lo voy a llevar a que eso está bastante fácil cualquiera prácticamente lo puede ganar pero ya este tiene que tener un auto un poquito mucho mejor y esta por supuesto es la tercera vez que corro esta pista así que tengo que tener algún defecto vamos a ir comentándole poco a poco y ah 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 y 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 ya estamos estando en la última recta creo que aquí ya va a ganar fácil con un tiempo de 1.17 1.18 por ahí andamos y pues bien mi gente, vean que es récord por supuesto en todos los sectores hice récord porque es apenas la tercera vez que la corro en realidad es un circuito muy muy bueno y muy rápido, me gusta bastante este circuito bien, vamos a reclamar ahora los tres desafíos que ya lo ganamos los esperé hasta el final para poder reclamarlos todos vean que con Leclerc que es el primero tuvo que ser 1.33 creo que era con Carlos Sainz 1.31 y este Hamilton si fue un poquito mucho más difícil a ver 1.38 con Leclerc que me equivoqué y con Hamilton 1.21.4 que es difícil pero por supuesto ya cuando esté un auto más o menos a nivel que está en medio un team más bajo seguro le puede ganar pues mi gente no hay más nada nos vemos un próximo video recuerda suscríbete para más, chao y 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